Los errores en las películas son algo inevitable, los directores no se preocupan demasiado generalmente ya que no afectan la historia o son imperceptibles a la primera vista, e incluso grandes películas o muy taquilleras tienen notorios errores que pasan desapercibidos para el ojo del público general. Algunos de estos errores sin embargo una vez que son percibidos resultan demasiado obvios y uno no llega a entender como los encargados del corte final de la película los dejaron pasar. A continuación conocerás 8 grandes errores en películas, vamos con el video. Número 1. En la película del libro de la selva cuando Mogli va a robar la miel y termina picoteado en primer plano son evidentes las marcas que les dejaron las abejas, pero sorpresa cuando cambia la toma, Mogli ya no tiene ninguna marca en el cuerpo. Número 2. En la película de mi villano favorito cuando Gru se sube a la montaña rusa, en primer plano observamos que en el carrito de Gru no tiene ninguna barra de seguridad, pero sorpresa cuando llega y Gru se baja del juego aparece la barra de seguridad. Número 3. En la película del libro de la selva cuando llega Mogli con el rey Louis, mucho ojo en el piso, ya que en primer plano vemos como están acomodados los frutos del rey, pero cuando cambia la toma los frutos están en otro lugar. Número 4. En la película de Civil War, en la escena en donde están los vengadores reunidos, al fondo observamos a Tony Stark que en uno de sus dedos tiene un anillo, cuando cambia la toma el anillo desaparece. Número 5. Al último de la película el libro de la selva, cuando Mogli se enfrenta con Shere Khan y este le deja un gran rasguño en la panza, mucho más adelante en el cambio de toma, por sorpresa el rasguño desapareció. Número 6. Cuando Buki se enfrenta por primera vez con Pantera Negra, vemos que este con sus garras destruye el mueble que se encuentra detrás del soldado de invierno. Cuando cambia la toma, dichos daños desaparecen. Número 7. En la película de Zootopia, cuando la señorita Judy es perseguida, en esta escena observamos que se le cae su radio, pero sorprendentemente, más adelante en la escena observamos que vuelve a aparecer el radio que anteriormente había perdido. Número 8. Una de las escenas más conocidas de la película de Civil War es cuando Spider-Man le quita con su telaraña el escudo al Capitán América, y te preguntarás, ¿en dónde está el error aquí? Bueno, cuando le lanza la telaraña al escudo observamos como se pega en él, pero cuando cambia la toma, nos preguntamos, ¿cómo logró en segundos quitar la telaraña del escudo? Estos son los 8 horrores en películas, espero que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún trato interesante no olvides comentarlo.